Y en más información, Hotel Abú, una gran recomendación. Si estás buscando un lugar para pasar una estancia inolvidable en la verde antequera, Hotel Abú tiene lo que buscas. Bueno, nosotros somos un hotel cuatro estrellas. Contamos con 51 habitaciones, diferentes categorías. Estamos ubicados en el corazón de la ciudad de Guajajara. Somos un hotel, por así decirlo, tanto de negocios como también de leisure, en este caso de placer. Contamos con una barra de lectura y con un área especialmente para el segmento de romance, que viene siendo área de peinado, de maquillaje. Porque lo más importante es el servicio, Hotel Abú proyecta además lo mejor del arte culinario y sus tendencias a través de su restaurante, Los Chapulines. Nuestra carta está basada mucho en lo que es la cocina tradicional oaxaqueña. Ahorita lo que estamos sacando pues es como un complemento, digamos, como para dar nuevas opciones a las nuevas tendencias. La gran mayoría viene con la idea de cosas como más saludables, más orgánico. Entonces, basado en eso fue que nos dimos a la tarea de buscar como opciones saludables y pues que vayan más ad hoc con la nueva tendencia. Sazón a prueba de los paladares más exigentes. Nuestro lugar preferido, preferido es acá, el restaurante Los Chapulines. Los platillos que nos sirvieron el día de hoy, que me comenta aquí el chef que son los nuevos platillos que van a sacar y la verdad están súper, súper recomendables. El servicio es súper, súper personal, tienen el tiempo para atendernos. Nos encantan los cuidados también con lo de la pandemia, están súper bien. Les puedo garantizar que se van a ir con un muy buen sabor de boca. Pruebes lo que pruebes, te va a gustar. Comunidad, seguridad y tranquilidad en un solo lugar. Quiero invitarlos a que realmente nos visiten aquí en el Hotel Abu, que se sientan con toda la confianza de que contamos con todas las medidas sanitarias implementadas realmente para hacer su estancia mucho más amena. Estamos ubicados en calle Murguía 104, Colonia Centro, en la ciudad de Oaxaca. Para más informes, igual nos pueden contactar al número telefónico 951-516-4900 o visitarnos en nuestra página www.hotelabu.com. Así que no se olviden que la próxima vez que nos visiten aquí en la ciudad de Oaxaca, el Hotel Abu los espera con los brazos abiertos. Ahí está, pues no se pierda de esta gran recomendación. Vamos a un corte y regresamos con más información.